¡Tito! 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 ¡Saludos, saludos, saludos, SportLegend Puerto Rico! Yo los bendiga a todos y aquí estamos, aquí estamos, porque tú no te dudas. Gracias, de verdad que sí, estamos súper contentos desde que hicimos esta página. Nos inspiramos en ti, como te dije Tito, nuestro logo es inspirado en ti. Como tú dijiste, el gancho de izquierda, ¡pum!, se acabó el asunto. Sí, se acabó, se acabó, se acabó rapidito. Tito, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Estamos contentos de tenerte aquí, pero la primera pregunta es, ¿cómo está tu familia? Que son muy queridos también por Puerto Rico y por todos nosotros. Sí, muy bien, gracias al señor, estoy aquí en mi casa, aquí en mi estaria donde estoy, ahora mismo que estoy hablando contigo. Yo en una área de aquí en mi casa, tengo una cocinita pequeña, no es una cosa muy grandota, pero ya que nos sentimos cómodos, ahí hay que mirar al lado derecho, un cuadro breve, un cuadro... Brutal, pito, terribilidad. ¡Trimilidad! Estoy aquí con mi esposa, Charon, y con una amiga, una gran amiga de nuestra familia, Jasmine Castro, que está junto con mi esposa aquí, viendo la... La parte también está viendo la transmisión también. Le damos la gracia, le damos la gracia a tu esposa Charon, que es la que hace la diligencia, la que te se pella para que tú puedas hacer las entrevistas, y la verdad que estamos súper agradecidos. ¡Gracias!